Tu nombre es Gavino García Pérez, soy refugiado de ANUR, Naciones Unidas, y me quieren deportar hacia Cuba. Este es el documento del señor de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas, reconociéndolo como persona de interés y diciéndole al Estado ecuatoriano que facilite el traslado dentro del territorio ecuatoriano de la persona antes mencionada y nunca que lo deporte. Gracias.